Si en un tramo de 10 kilómetros, aceleras de 60 a 80 kilómetros por hora, podrás llegar a tu destino 2 minutos y medio antes, pero tu riesgo de tener un accidente subirá un 30%. ¿Vale la pena? Por nuestra seguridad, respeta los límites de velocidad. CESB México, trabajando por una cultura vial.